Hola amigos Hola Aquí los saludamos amigos Este, fuimos hoy amigos A Bodega Herrera a comprar Cositas de Prichos Y en Bodega Herrera también fuimos Verdad, este a comprar Y mi niña pues Ahí estaban vendiendo lo que son estas alcancías Chiquititas Y mi niña le gustó, le gustó Todo lo de Min y todo lo referente a Min Y pues se la compré Ya saben que en Prichos Todo es al mismo precio amigos Que es casi $18 pesos Son $17.90 Y mi niña lo va a abrir Agarra tu Parcancía Viene con un metalito aquí Para abrirlo Bien, ahora Y aparte de eso amigos Yo le compré a mi niña Este gel Este gel antibacterial En rosita Para su mochila Ella tiene una mochilita rosita Y se lo quiero poner allí En su mochilita No sé que huele Así que lo voy a oler ahorita Porque los geles antibacteriales Traen un olor Pero no Este huele A gel antibacterial Normal No No huele No huele feo Huele bien A ver Y aquí está La alcancía Amigos Esta alcancía Trae unas llavecitas Y un candado Que mi niña Tiene que aprender A abrir y cerrar Tienes tu candadito Bien Es una alcancía Que va a poder echar Su dinerito Muy bonita A ver Cierra Cierra el candadito Y aparte de eso Compré este espejito Amigos Pero ya lo abrí Es así Es un espejito Y le compré Este a mi niña Ahí también Es una esponja Para bañarse De colores De estrella También el mismo precio 17.90 Casi 18 pesos Ah y aparte de eso Compré Pañuelos desechables Para salir Para llevarme Un paquetito Para traerlo En la mochila De la niña O en mi bolsa Y aparte de eso Compré Este amigos Este es como Un cepillito Aquí tiene algo Para empujarse Hacia arriba Y sale como Una tipo Escobita Este es para Limpiar lo que Es la computadora O cosas Electrónicas Como La televisión Más que nada Lo estoy usando Ahorita para Limpiar la computadora El teclado Quitarle El polvo Que ya lo abrí De la estuche Este se guarda Así Y se vuelve A Ya le quita El empaque Y aparte de eso Este Esto lo compré Estaba en oferta Es un jabón Para manos Este ya lo he estado usando Ahorita lo usamos Y si sirve Si huele bien Es de la versión De navidad Pero valía Ocho pesos O sea Está a mitad De precio Y los platos Amigos También encontré Platos en oferta Este lugar De valer A dieciocho pesos Valía Ocho pesos Si compré Cuatro platos Cuatro platos Iguales Para la sopa O para el caldo De verduras O para comer algo Aquí un cereal Con leche Está muy padre Muy bonito Trae de estampados Unas rositas Muy bonitas Aquí Bueno no están estampadas Están grabadas Pero es en vidrio Está muy muy padre Lo que es este El cristal Me gusta mucho el cristal Lo hizo muy bien Y en lugar de dieciocho Amigos Pues estaba A ocho pesos Se me hizo bien La oferta Pero eso sí amigos Hay que ver Allí Hay una área De liquidación Que ellos tienen Que le bajan Aún más el precio Hay que estar Checando allí Verdad Ver que uno puede Pues si hay algo Que les gusta O lo necesitan Pues lo que lo puedes traer Verdad Aparte de eso amigos Vi estas tijeritas Que trajeron Trajeron cosas nuevas Trajeron tijeras Trajeron este Tiras para depilar Había varias cositas Nuevas Pero miren Me causa Me sorprende aquí Ver a la chica Como se pone el cepillito Y con las tijeritas Se va a cortar Lo que esté largo Entonces las quiero usar Y se me hacen bien Y aquí traigo Un cepillito De repuesto Esto se me hace Se me hace buena La idea Aparte de eso Tenían bastantes Cositas como Para la escuela Tenían libretas Estas son gomitas Este para Gomitas de borrador Son borradores Las compre Amigos Porque Yo y mi esposo Estamos tomando Ahorita lo que es Este Unas clases Y a veces Nos como Hacemos todas Nuestras Llenamos nuestros libros Con pura Con puro Con puro lápiz A veces nos equivocamos Hay que borrar Y mi niña Amigos No se puede aguantar De abrir las cosas Antes Ahorita grabé Dije voy a grabar Porque si no Mi niña va a querer Abrir todo Y todo le quita El empaque a ella Porque ella Todo lo quiere abrir Todo lo quiere Pues ver verdad Explorar Ver como es Miren ya saco Que es Enseñalo Es un pastel Mira el pastel Es un pastel Es un cake A ver Siéntate Siéntate Todavía se cae De la espalda Siéntate Es un cake Mira Ella todo Quiere explorar Amigos A ella le gusta Todo Todo lo que sea Explorar Y abrir A ver El empaque Si Que bonito A ver Miren Es un cake De bomba de borrador Pon aquí Es un cake Es un ice cream No es un cake Es un ice cream Así A ver Que más hay ¿Qué es eso? Es cupcake ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ice cream Acá hay más Acá hay más Acá hay más Mira Es ice cream ¿A ver Es un ice cream? No está rinando A ver Ahí está Ya Mira Oh Es un ice cream Color pink Color pink A ver ¿Qué más hay aquí? Aquí ¿Qué es eso? 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 ¿Pastel? ¿Pastel? No es pastel Es super rápido Son fresas con crema ¿Qué es? Enséñanos Mira No se ve En la cámara Oh ¿Qué es eso? Es un ice cream ¿Qué es eso? ¿Qué más? Ah Mira Es eso es un ice cream Más Más Bueno Dile a los amigos Que va Ya nos vamos Mira Enséñalo acá Acá, acá, acá Haz la mano así No la pegues tanto Ajá Es un ice cream ¿Te gustan? Sí Toma ¿Ya? Ya acabamos, amigos Bueno, diles bye a los amigos Bye Diles suscríbete 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 Y nos vemos para la próxima Si no les quiere Bye Bye Se nos cuidan Bye Cuidan Bye Di bye 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 Gracias por ver el video.